Estas son las 8 de ángulo del 11 de octubre. Confirma el vocero de salud estatal, Fernando Ríos, que muerte de niña indígena fue por desnutrición severa. Además, informó de otras tres infantes que se atienden en el materno infantil por el mismo diagnóstico. En tanto, el secretario de salud, César Franco Mariscal, aseguró que muerte de la menor no fue por falta de alimentación. Y la dirigente de la organización Si Hay Mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo, señaló que muerte de niña por desnutrición es un homicidio de Estado. El Ayuntamiento de Durango se ha dejado de recibir apoyos alimentarios del gobierno estatal. Ante esto, Desarrollo Social Municipal ha reorientado recursos para atender la problemática en la capital, aseguró el titular de la dependencia, Luis Galindo. Se registra manifestación en el centro de la ciudad capital, piden en voz del líder social, Leopoldo Aldama, se resuelva problemática de vivienda en Durango. Matrimonio igualitario no está en la agenda legislativa, ya pregunten otra cosa, respondió la diputada perredista, Mar Grecia, ante el cuestionamiento sobre el tema en el Congreso del Estado. El empresario Ricardo Caram se adjudicó de un terreno, falsificando documentos, denunció el líder social, Félix Rodríguez. La senadora Yolanda de la Torre, posicionada en el quinto lugar en productividad, dentro de evaluación realizada a los 128 legisladores del Senado de la República. Más información en el noticiero Ciudad 2.0, 7 de la tarde, a través de Facebook, nuestra página, anguloinformativo.com, Twitter, Angulo Informa y Facebook, Angulo Informativo.